El Chiquilí Como una escuela de todas las cosas Y ya de burrete me diste entre asombros El cigarrillo, la fe en mis sueños Y una esperanza de amor Como olvidarte en esta queja El cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida Crece parecido a mi vieja En tu mezcla milagrosa De sabidondos y suicidas Yo aprendí filosofía La voz de timba y la poesía cruel Y no pensar más en mí Me diste en oro un puñado de amigos Que son los mismos que alientan mis horas José de la quimera Marcial que aún creía en pena Y el flaco abero que se la fue pero aún no venía Sobre tus obresas que nunca preguntan Yo levantar el primer desengaño Le di a las penas de mi pizarra Y me entregué sin luchar Como olvidarte en esta queja El cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se parecido a la vieja En tu mezcla milagrosa De sabidondos y suicidas Yo aprendí filosofía La voz de timba y la poesía cruel Y no pensar más en mí Querida tensión La voz de timba y la poesía cruel Sería un enavor El Triun Register Gente, todo momento La voz de timba y la foarte Todas esas muchas Code